En Calzanor realizamos un trabajo artesanal para conseguir un calzado cómodo, elegante y práctico. Desde Juncal, Aguirre y Calzanor, Gora San Marcial. El bacalao con el sabor de siempre. Desde Bacalaos Santimar, felices fiestas a todos los iruneses e irunesas. El bacalao con el sabor de siempre. ¿Tu primer ensayo? Sí, mi primer ensayo. ¡Qué horror! Encima, en parado, sin caballo, abanico. Abanico, andando, lleva el paso, tal. Pero bueno, oye, se hará lo que se pueda y a disfrutar. ¿Qué tal llevas el caballo? Ah, muy bien, la verdad que muy bien. Fui el jueves pasado a Ñezca la última vez y muy bien, con el caballo estupendo y la silla también estupendamente. Lo he hecho esta semana eterna, que no llegaba ya el día 28, pero sí, con muchísimas ganas ya. Cuéntanos, ¿cómo estás llevando este primer día, este primer contacto real con la gente? Pues muy bien, súper tranquila ya, pues con ganas, ¿no? De que empiece. Hombre, esperando con ganas. Para nosotros el día de San Pedro es muy especial. Entonces, con ganas y sobre todo para ella, que es su día. Ya que ella no ha tenido ningún ensayo y su primer día de contacto a pie, que es lo distinto. Mañana se sube el caballo y pasear por Tuirumpa, ya va a ser una gozada. ¿Muchas nervios? No, tranquila. Muy bien acompañada, no hay problema. Pues te dejamos que sigas disfrutando. ¡Ay, es que ricasco! Bien, yo de momento no estoy nerviosa. Igual dentro de un ratillo, sí. Sí, yo un poco nerviosa sí estoy ahora. Yo creo que empezaré a ponerme nerviosa en cuanto del primer paso, pero bueno. Yo ahora ya me estoy poniendo un poco nerviosa aquí ya. Yo no, yo estoy súper tranquila. Yo a la mañana estaba nerviosa, pero ahora ya más las hay. Con muchas ganas, me imagino, ¿no? De disfrutar de este día. Sí, sí, juego un montón. Además, pues estamos comentando eso, ¿no? Cada una con su banda, con la chapela y hace mucha ilusión. Sobre todo el momento que digan tu nombre en el kiosco, eso tiene que ser súper bonita. Sí, al final vamos a desfilar hoy todas, nuestro primer día y eso, el kiosco va a ser... ¡Buah! Es un día diferente que al final tenemos que disfrutar al máximo. Solo disfrutarlo un montón y nada. No, yo tengo ganas porque, no sé, hoy empieza como todo ya y vernos a todas así, pues está guay. Todas iguales y reconocibles además, ¿no? Sí, sí, bueno, llevamos el nombre, así que... No, pero a mí me ha costado guay reconocer alguna, eso tengo que decirlo. En plan, era como quién es, quién es y miraba la banda y decía, ah, vale. Bueno, chicas, pues nada, disfrutar que ya nos queda nada. Sí, muchas gracias. Bueno, chicas, contadnos, ¿cómo lleváis el que sea vuestra amiga cantinera? Pues muy bien, la verdad que súper felices y disfrutando de ella a tope. Sí, la verdad que es una ilusión para todas que ella salga y hemos estado guapísimas, así que genial. Súper guapa, ¿verdad? Mira, por aquí ya se están escapando. Muy bien, encantadas de que esté ella contenta y que lo pase súper bien. Bueno, ¿muchos nervios? ¿El planning de organización ya lo tenéis todo organizado para estos días? Minuto a minuto lo tenemos, porque es que si no, no vamos a poder. Bueno, pues nada, os dejamos disfrutar. Vale, gracias. ¿Qué tal los ensayos? Muy bien, la verdad que el primer día un poco nerviosa, pero nada, luego los demás, con unas ganas que llegasen, vamos, que tremendas. Yo el primer ensayo súper nerviosa, pero luego ya el segundo y el tercero se me pasaron volando, o sea, volando y ojalá hubiéramos más. No, 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 no. Yo para el capitán, pues un orgullo, ir al lado de su cantinera, presentarla ante el pueblo de Irún, un orgullo. ¿Nervios también, no, me imagino? Siempre decimos que no, pero sí, sí. ¿En el fondo? Siempre hay un poco de nervios, siempre hay un poco de nervios. ¿Y disfrutáis también un montón de este día? Muchísimo, es un día muy bonito, es muy bonito. Vamos al ritmo de la banda, que es un ritmo distinto, muy bonito. Se disfruta muchísimo, está todo Irún en las aceras, ahí esperando las cantineras. Gracias, muy bonito. Gracias. 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 Todavía estábamos entre nubes, como pudimos empezamos a juntar las piezas de puzzle, botas, traje, poco a poco con los ensayos fuimos dándole forma y vislumbrándolo. Hoy, día 28 de junio, podemos decir que nos quedan las piezas fundamentales para completar esto juntas. Mañana el general pasará revista a cada compañía para que el día de esa marcial volvemos entre todas el cuadro más bonito de nuestra vida. Lo que sería imposible sin todos vosotros, porque los aplausos también forman parte de la marcha de esa marcial, además de los de las aceras, esos que retuman de la gente que no está. Solo nos quedan palabras de agradecimiento a todas las personas que habéis hecho posible que hoy os hablemos desde aquí y a todas aquellas que hacéis que estas fiestas sean mágicas. Por ello, nuestro mayor deseo es que disfrutemos todos juntos y hagamos que estos samarciales sean inolvidables. ¡Irúneses! ¡Gola, Irún! ¡Gola! ¡Gola, Samarcial! ¡Gola! Enhorabuena, cantineras. Enhorabuena, irundarras. Sin vosotras no se comprende nuestro querido alarde. Sois el símbolo más nítido de la voluntad que nos une a todos y a todos los que amamos el alarde de San Marcial. Tal como lo hemos recibido nuestros mayores. Tal como deseamos transmitirlo a quienes seguirán nuestros pasos en el futuro. Esquerricasco, veras, sueí, cantinerac, eta esquerricasco, irungo, erriari. Memoria y presente. Memoria y futuro. Porque todo eso es nuestro alarde de San Marcial. El alarde que el pueblo de Irún quiere. Un alarde, nuestro alarde, para el que exigimos el respeto al que tenemos derecho. Exigimos el respeto que se nos debe a las mujeres y hombres de Irún que amamos nuestro alarde. Por haber sido y seguir siendo respetuosos con quienes viven y entienden la fiesta de otra manera. El respeto que merece nuestra reconocida legitimidad. El respeto que año tras año se gana pulso la abrumadora mayoría social que se renueva serena y contundente cada 30 de junio en un plebiscito que no deja lugar a dudas y que nadie responsable puede desoír. El respeto que merece el derecho a decidir que ejercemos con plena conciencia y en paz. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias. Y nos lo vamos a pasar todos estupendamente porque tratas muchas cosas. Esta ciudad no se merece otra cosa que un magnífico alarde 2018 que lo vamos a hacer entre todos. ¡Genial! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.